Mi amor está cansada de mí, mi bien no sé hasta morir Escríbeme una carta, mi amor, y llega un acuerdo, por favor Dime si tú tienes mi querer, que sea tu corazón mi amigo fiel Escríbeme una carta, mi amor, y llega un acuerdo, por favor Un beso quiero que me dejes, y guarde en la boca tu sabor Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor Escríbete al canal Un beso quiero que me dejes, y guarde en la boca tu sabor Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor Escríbete al canal Escríbete al canal